Rueda, 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 ave, 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 ..., Bajo, abajo, abajo ¡Buen trabajo! Rueda, 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 rueda Derecha, derecha, derecha Rueda, rueda, rueda Rueda, izquierda, izquierda, izquierda ¡Hazlo otra vez! Rueda, rueda, rueda Rueda derecha, derecha, derecha Rueda, rueda, rueda Rueda izquierda, izquierda, izquierda ¡Súper! Rueda, rueda, rueda Adentro, adentro, adentro Rueda, rueda, rueda Rueda, rueda, fuera, fuera, fuera ¡Una vez más! Rueda, 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 rueda Adentro, adentro, adentro Rueda, 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 rueda Fuera, fuera, fuera ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding dong dang, ding dong dang Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding dong dang, ding dong dang Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding dong dang, ding dong dang ¡Gracias! 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 Meri, meri, empecinada Como tu jardín creció Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color Y flores de mar y flores de mar y flores de mar y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro Me gusta comer, mermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermerm Cantemos todas las vocales con la letra A Magastacamar, mar, mar, bananas a manzanas Magastacamar, mar, mar, bananas a manzanas Cantemos todas las vocales con la letra E Magastacamar, mar, mar, bananas a manzanas Magastacamar, mar, mar, bananas a manzanas Cantemos todas las vocales con la letra I Magastacamar, mar, mar, bananas a manzanas Magastacamar, mar, 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 bananas a manzanas Cantemos todas las vocales con la letra O Magastacamar, mar, 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 bananas a manzanas Magastacamar, mar, 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 bananas a manzanas Candemos todas las vocales con la letra U Me gusta como mor, 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 vos no nos somos solos Me gusta como mor, 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 vos no nos somos solos Un violín pequeño quiero yo, un violín pequeño para mí Linda música tocar, música con mi violín Tiririram, tam, 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 tiriram, tam, 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 tam Linda música tocar, música con mi violín Una trompetita quiero yo, una trompetita para mí Linda música tocar, en trompeta y violín Tiririram, tam, 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 tiriram, tam, 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 tam Linda música tocar, en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí Linda música tocar, y tambores disfrutar Tiririram, tam, 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 tiriram, tam, 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 tam Linda música tocar, y tambores disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí Una campanita quiero yo, una campanita para mí Una campanita quiero yo, una campanita para mí Linda música tocar, banderetas disfrutar Tiri-ri-ri-ram-tam-tam-tam-tam Tiri-ri-ram-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, banderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Piano, clarinete y banjo Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiri-ri-ram-tam-tam-tam-tam Tiri-ri-ram-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a buscar otro elefante más Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Cuatro Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Cinco Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Seis Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Siete Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Ocho Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Nueve Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar fueron a buscar Fueron a buscar otro elefante más Ties Ties elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que ya no resistía se cayeron todos al saltar al agua ¡Feliz iba el granjero! ¡Feliz iba el granjero! ¡Tra la la la! ¡Cuando su coche se rompió! Llamó a su esposa Llamó a su esposa ¡Tra la 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 la! Llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo ¡Tra la 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 la! Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera ¡Tra la 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 la! El hijo a su niñera La guñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca, la vaca llamó al perro La vaca llamó al perro El perro llamó al gato El perro llamó al gato, tra la 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 El perro llamó al gato, el gato o al ratón El gato o al ratón, tra la 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 El gato o al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro bolsas y al coche reparo El pícaro ratón con un poco de queso Agarro bolsas y al coche reparo En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica pun aquí y un chica pun allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica pun aquí y un chica pun allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica pun aquí y un chica pun allá Así es como tan limpia su ropa está 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 En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica pun aquí y un chica pun allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está Y ya y ya no volvió y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol, sobre un tronco navegan y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol, sobre un tronco navegan y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol, sobre un tronco navegan y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol, sobre un tronco navegan y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó, le gustó y ya no volvió y ya no quedaron ranitas al sol Aram san san, Aram san san, guli 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 Ram san san, manos arriba No te detengas, cantando la canción del ram-sam-sam Vamos a jugar y disfrutar A ram-sam-sam, a ram-sam-sam Guli 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 rams-sam A ram-sam-sam, a ram-sam-sam Guli 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 rams-sam Arofic, arofic Guli 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 rams-sam Arafik, Arafik Guli 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 ramsamsam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Arafik, Arafik Guli 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 ramsamsam Arafik, Arafik Guli 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 ramsamsam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Arafik, Arafik Guli 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 ramsamsam Arafik, Arafik Guli 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 ramsamsam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Arafik, Arafik Guli 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 ramsamsam Arafik, Arafik Guli 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 ramsamsam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Arafik, Arafik Guli 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 ramsamsam Arafik, Arafik Guli 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 ramsamsam Tres gatitos perdieron sus guantes Y se echaron al llorar Oh mami, Mami Nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes O se quedan sin pastel Oh miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes Y se echaron a cantar Oh mami, Mami Nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes Y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito Y ensuciaron sus guantes Oh mami, Mami Lo sentimos ensuciamos los guantes ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes Y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 miau Ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes Y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami Mira mami, mira mami Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos Limpiaron sus guantes Y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau Ya nos vamos a jugar A UN DE LAS Y ahora pueden salir audires Jicoriticorito el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito el ratón subió al reloj Las dos tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito el ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito el ratón subió al reloj Las cuatro tocó y luego bajó Jicoriticorito Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Jicoriticorito Jicoriticorito Jicoriticorito